La música tradicional del Estado de Guerrero se mantiene presente ante las nuevas generaciones. El gusto por la música de tierra caliente va más allá de lo tradicional. Desde el municipio calentano de San Miguel Totoluapan se presentó en la Plaza Borda el Grupo de Alfonso Salgado, dirigido por el señor Bardomiano Salgado, quien en una trayectoria artística y en contribución de la preservación de la música guerrerense, menciona contar con más de 15 composiciones grabadas, y tras generaciones la música tradicional es valorada. Este grupo de música tradicional calentana ha trascendido tras sus generaciones. Actualmente, una de las integrantes de este conjunto musical es Valeria Guadalupe, quien a su corta edad es atraída por su cultura a través del instrumento musical del violín. Esta familia, originaria de San Miguel Totoluapan, ha mantenido por cuatro generaciones la tradición musical, afirmando que la preservación de su música no ha sido un camino fácil, pese a los gustos musicales de las nuevas generaciones. La música calentana continúa vigente en el fortalecimiento de la cultura como un valor intangible dentro del Estado de Guerrero. Con este grupo, yo tengo tocando música regional de la Tierra Caliente del maestro Isidia Salmerón, tengo 66 años tocando música regional, porque venimos de una familia que fue músico, que fue mi padre, se llamó Hilario Salgado, y ese fue el que nos enseñó. Hilario Salgado fue discípulo de Isidia Salmerón, y de ahí mi papá se casó, y hubo hijos que fuimos, fue mi hermano José Salgado, Alfonso Salgado, y su servidor, Vardomiano Salgado, y mi papá nos enseñó a esta música, que no se perdiera la tradición de esta música, todo eso, pero ya, para descanse, mis hermanos y mi papá fallecieron, ya no están, ya son los únicos sobrevivientes del grupo Alfonso Salgado, soy yo. Tenemos 19 grabaciones con el grupo Alfonso Salgado, y este grupo reciente que está ahorita, es la cuarta generación de los Salgados. Música regional, música de Arrastre, de Tierra Caliente, de Isidia Salmerón, y Juan Bartolo Tavira, esa es la música que interpretamos nosotros. Hay cambios hechos, a ver los cambios, no, porque al decirle que es la cuarta generación, tengo que enseñarles a otros violinistas, todo eso. Mi papá fue violinista, el grupo Hilario Salgado, después de Hilario Salgado, mi hermano Alfonso Salgado, y de Alfonso Salgado sigo yo, soy yo, que es Vardomiano Salgado, y tengo que enseñarle eso, y este, entonces a mi nieta que yo traigo, Valeria Salgado, es nieta, es la chica, hija de un hijo mío, que se llama Vardomiano Salgado, sí. Hay cambios hechos, a ver los cambios, no, porque al decirle que es la cuarta generación, tengo que enseñarles a otros violinistas, todo eso. Mi papá fue violinista, el grupo Hilario Salgado, después de Hilario Salgado, mi hermano Alfonso Salgado, y de Alfonso Salgado sigo yo, soy yo, que es Vardomiano Salgado, y tengo que enseñarle eso, y este, entonces a mi nieta que yo traigo, Valeria Salgado, es nieta, es la chica, hija de un hijo mío, que se llama Vardomiano Salgado. Este grupo de música tradicional calentana, ha trascendido tras sus generaciones, actualmente, una de las integrantes de este conjunto musical, es Valeria Guadalupe, quien a su corta edad, es atraída por su cultura, a través del instrumento musical del violín. Alegre porque, porque todo mi grupo toca, y me siento mucho alegre. Yo toco de violín. ¿Hace cuánto tiempo lo practicas? Desde los ocho, ocho años. ¿Cómo te sientes a ser parte de este grupo? Alegre porque, a mí me gusta tocar artista en mi violín. Siempre he hecho puro floreo, gustos y sones, espacios dobles. Si le gusta tocar un instrumento, que lo toque porque es muy bonito tocar. ¡Muede ¿Qué gana La chica La chica La chica La chica Esta familia originaria de San Miguel Totoloapan ha mantenido por cuatro generaciones la tradición musical, afirmando que la preservación de su música no ha sido un camino fácil, pese a los gustos musicales de las nuevas generaciones. La música calentana continúa vigente en el fortalecimiento de la cultura como un valor intangible dentro del Estado de Guerrero.